¿Qué querés? Quiero saber cómo está Chiqui. ¿Qué pasa, Marga? Chiqui, soy yo. Quería saber cómo estabas. Como el orto. ¿Cómo querés que esté? ¿No te enteraste que le hiciste mierda? Marga, Marga, hazlo pasar. Pero no lo vas a dejar ahí en el pasillo. ¿Cómo estás, Chiqui? Acá estoy... Estoy... Nada, dicen que es un esguince... Leve. Pero nada, estoy calante, inflamatorio. Bueno, no, te juro que nunca tuve la intención, de verdad. ¿Sabés qué? ¿Por qué no te vas con ese cuento a otro lado? Porque acá nadie te cree. Tranquila. Es verdad, nadie le cree. Pará un poco. Ahora vos también, pará, ¿no ves? Vino hasta acá. O sea, yo te agradezco. Y de verdad, no hace falta que me expliques nada. No, está bien, pero yo quería que lo supieras por mí. Nunca tuve la intención de pegarte, de verdad. Ahora, ¿a vos no se te ocurre pedir perdón, por ejemplo? Porque ya de que llegaste dijiste dos, tres veces que no fue tu intención. Ya lo entendimos. La cosa es que Cristian está acá, no se puede mover, no va a poder jugar el partido. Y si fue tu intención o no fue tu intención, a mí me importa tres carajos. La cuestión es que lo cagaste de arriba y hay una palmera. Marga, Marga. No, no, tiene razón. Se paren un poco, que vino acá a disculpar. Pero tiene razón, no pidió disculpas. No pidió disculpas. Mejor me voy porque no soy bienvenido, pero... Ay, no, pobre... No, la próxima vez, antes de venir, llamame por teléfono y te empongo una alfombra roja desde la salida del ascensor hasta la entrada de nuestro departamento. Haceme un favor, tómatelas de acá, pendejo de mierda. Ya está, Marga, ya está. Rajá de mi casa, me llené la casa de mala onda, andate de acá. No, deja, chiquita. Andate, andate, andate. Sí. Perdóname. No, no, perdonanos vos. Este pendejo de mierda, este pendejo de mierda. Vuelve a entrar a esta casa y yo lo cago a palazos. Me encanta, madre, me encanta. ¿Qué haces acá, flaco? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, bien, yo bien. Che, tenés un minutito, te quiero hacer una pregunta. Bueno, decime, si no es muy complicado porque estoy agotada, la verdad. No, 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 para nada, es una pagadita. En realidad, me gustaría preguntarte si el club me puede dar una garantía a Lalo. Para alquilarse un departamentito simple. ¿Ah? ¿A Lalo? Sí, sí. Yo se la daría de todo corazón, pero no puedo. Ahora con todos los quilombos que tengo con el divorcio, no se la puedo dar. ¿Y vos por qué le querés solucionar la vida a Lalo? No, por nada. Qué sé yo, me parece que está solo, que es buen pibe, tiene futuro. Pero, ¿por qué no le voy a ayudar? No sé por qué querrías ayudar a un pibe que lo lastimó al chiqui, no entiendo. Ah, no, no, olvídate, no, no, no. Si es por eso, no te comas esa película, porque no fue así. Yo hablé con él, él me dijo que fue fuerte, sí. Pero el pibe sería ganar el puesto, ¿viste? Está con hambre de gloria. No tuvo mala leche. No, no estoy de acuerdo. Yo a ese pibe no le creo nada. Todo lo que hice es una mentira para mí. ¿Lo estás prejuzgando? No, no creo. ¿Vos sabías que Tato no lo quería poner a jugar? No, no sabía. ¿Y tampoco sabías que a vos tampoco te quería poner? Yo no lo entendí cuando me dijo, por eso, no sé, te lo digo, para intentar, por ahí me lo puedes explicar. No, no, mira, a mí me toma sorpresa también, pero ¿qué querés? Lo que venga de Tato, ¿qué querés que te diga? Lo que venga de Tato, ¿qué? ¿Vos no sos representado por él y Lalo también? No lo entiendo, ¿no son sus jugadores? Sí, pero yo no sé qué mierda tiene la cabeza, Tato. Lo que voy a hacer es mostrarte algo. Saludite. Esto es una bomba. Sí, ¿no? Para ver al final, ojo, es para mayores de 18 años. ¿Esto garpa, en serio? ¿Esto garpa? ¿Te interesa? Mira, Lalito, yo acá ya marqué tres en la misma zona. ¿Por qué no vamos a verlo? No, flaco, yo no quiero dar una señal, por lo menos hasta no conseguir la garantía, no, no tiene sentido. ¿Vos sos sordo, loco? La garantía era por el club. Ah, ¿sí? Ah, bueno, mirá, entonces estuve mirando un pardo, fíjate. Mira. Sí. Se anticipó. No sé si... Santa Fe, perredón, perro, hijo de puta. ¿Ves qué eres? ¿De tiroteo ahí? ¿Qué loco? No, ni en pedo, ahí ni en pedo. Ni en pedo, te tengo. Bueno, tranquilo, ¿qué hace yo lo que conozco? Pica un poquito más alto, buscame un portomadero, un cañita, un par de privados, jacuzzi. Buscate algo mejor, bola. ¿Pero vos estás seguro que podés pagar una cosa así? No más vale, bola. ¿Sí? Eso sí, buscate algo bueno, porque si no el portero no lo vende el otro día. No, bueno, listo. Está bien, vamos a ver los tuyos, entonces. Ani. La verdad que apenas se enteró Mía, vino por acá y me contó. ¿Vos te das cuenta lo que significa esto, no, pájaro? A mí se me termina todo. A mí y a Lalo, a todo. Tati, la puta madre que te remite. ¡No, digo la concha de tu madre! No, pará, 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 escuchame. El periodista, yo lo conozco. De hecho, está viniendo para acá y me parece que te tendrías que quedar vos también y hablar con él. ¿Y ver el video? Pájaro, ¿con qué cara querés que lo mire? Bueno, ya está. Ya está, basta. Cómo recibirá a la gente, ya está. No te podés hacer más problemas por eso. Hay que poner huevos, maquina. Flaco, escúchame. Yo no tengo nada en contra tuyo. Vos sos un excelente jugador, sos una muy buena persona. Pero yo la nota... la tengo que hacer, ¿entendés? La tengo que hacer. Si yo no la hago, va a venir el Colorado y la va a hacer él. La va a hacer él en el programa de la competencia. Es lo mismo, ¿me entendés? Sí, pero lo que nosotros decimos es que... A ver, ¿es tan difícil hacer desaparecer ese video? No, bueno, no, no, no. Ponele que yo lo prendo fuego, lo quemo, lo tiro a la mierda. A mí me echan del laburo, ¿me entendés? Yo pierdo mi trabajo. ¿Y quién te garantiza que Tato Marino tenga 20.000 videos más? Es lo mismo. Vos sabés que si sacás eso a la luz, a mí me matás. Se me termina todo. No, no. Mi familia, mi carrera, Lalo, todo. No, pero vos no entendés. Yo no te quiero arruinar a vos. Tato te quiere arruinar a vos. ¿Por qué no lo enganchás a él y hablás y lo convencés de que no presenté nada? No, olvídate. Olvídate. A Tato no lo convencés. Bueno, permiso. Yo me tengo quieto. En 40 minutos arranco el programa. Disculpame que no te puedo ayudar. Disculpame. Pará, pará, pará. Pará, pará. Sobre todo porque... Sí me parece que hay algo que podés hacer por mí. Estamos tratando de destrabar tu situación con Tato. Así podés jugar. Está bien, buenísimo. Yo todavía no me pude comunicar con él, pero ya vamos a tener esa charla. Vos igualmente, trenate como si fueras a jugar. Ok. Che, vas ahí, vas ahí. Pon él, pon él, que está, que está... En vivo, desde... Pon él, pon él, que está, dale. ¿Vos autorizaste un programa o no? Noticias como esta, y de la forma en que la vamos a desarrollar, generan siempre un fuerte impacto en el mundo del fútbol. ¿Qué es esto? Acá estamos de nuevo desde el campo de entrenamiento del Deportivo Cristal. Como lo prometimos en el bloque anterior, estamos con el protagonista de esta jornada que marcará un antes y un después en el mundo del fútbol. Señores, con ustedes, Manuel Ribeiro, el flaco. No, no, no. No, no me digas, no. Bueno, hola, flaco, ¿cómo estás? Como vos lo pediste, así lo querías, así lo tenés. Gracias. ¿Qué hace el flaco dando una exclusión? Qué raro, porque no le gusta el puteré. La visión y el mundo del fútbol escucha atentamente tus palabras. Ante todo, buenas tardes. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido hasta este lugar, porque esta es mi casa. Toda mi vida soñé con jugar en el cristal y gracias a Dios ese sueño se cumplió. A raíz de ciertas circunstancias, de cosas que fueron pasando en mi vida en estos últimos meses, yo he reflexionado muchísimo. Y he tomado una decisión muy importante para mi vida. Decime algo, Cristian. ¿Esto es lo que yo estoy pensando? ¿Qué está pasando acá? Decime algo. Yo le pido a la gente que no trate de entender lo que les voy a decir, sino que lo acepten. Porque no es un tema para debatir, me parece que es parte de la vida. Y es un ciclo que se termina nada más. Y comienza otro. Por la gente que más me quiere, por la gente que sabe quién soy. Por el flaco. Por Lili. Por el talo de una vez. Por mis hijos. Por los dos hermanos que me regaló el fútbol. Anguila Muñiz y el pájaro Chiquiflores. Por todos ellos. Yo les quiero decir que el flaco Ribeiro es homosexual. Yo, Manuel Ribeiro, soy gay. Y por el flaco Dennis. Esto es Jesus. Ahora sí. Yito. Gracias por ver el video.